Muy buenas noches, compañeras diputadas y diputados, con el permiso de la mesa directiva. Compañeros de esta decimoséptima legislatura del Congreso de nuestro Estado, al público en general y a la gente que nos sigue desde las redes sociales, me complace saludarles y poder presentarles el proyecto de reforma que pretende modificar diversas disposiciones al Código Civil del Estado de Quintana Roo y que se presenta con el objeto de evitar prevenciones procesales innecesarias al momento de solicitar la disolución del vínculo matrimonial y así garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual se encuentra expresamente reconocido en el artículo primero de nuestra Constitución Política Federal, ya que en un ejercicio de un control de convencionalidad se debe velar por el otorgamiento de prácticas tendientes al acceso de la justicia y evitar que por meros formulismos o tecnicismos no se garantice el efectivo acceso del gobernado a la justicia al momento de solicitar el divorcio unilateral. Al respecto de la iniciativa, debe precisarse que la misma está sostenida en el criterio emitido en la jurisprudencia con número de registro digital 20-09-59-1 y su resolución de origen emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 73-2014, así como en la resolución de amparo directo 23-2017 emitida por la misma autoridad judicial, criterios que coinciden en señalar que la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante y no está supeditada a explicación alguna. Además de esto, las resoluciones expuestas señalan expresamente que, al ser valiosa en sí misma la libre elección individual de planes de vida, el Estado tiene prohibido interferir en la elección de estos, debiéndose limitar a diseñar instituciones que faciliten la persecución individual de estos planes de vida. Por lo anterior, es que debe adecuarse nuestra normatividad estatal con base a los criterios emitidos por nuestro máximo tribunal, a efectos de lograr que los ciudadanos de nuestro Estado tengan una verdadera justicia pronta y expedita, evitando así que nuestra legislación estatal impida la disolución del vínculo matrimonial por requisitos o formulismos que no atienden a lograr su objetivo. Pero lo más importante es que la presente iniciativa otorga herramientas normativas a los juzgadores de esta entidad federativa, para que no se pueda condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de algún elemento innecesario que no atienda garantizar el derecho del libre desarrollo de la personalidad. Por último, debe destacarse que con la entrada en vigor de este documento legislativo, los ciudadanos quintanarruenses podrán decidir libremente terminar con el matrimonio, permitiéndoles continuar con su proyecto de vida individual en el momento en el que ellos así lo decidan y sin ataduras procesales. Es cuanto, muchas gracias.